Comenzamos entonces hablando de este importante plan, el Barrosa, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Qué valor tiene esta acción, qué alcance tiene este plan aprobado por el gobierno para el enfrentamiento al cambio climático? Bueno, buenas tardes, Randy. Buenas tardes a los televidentes, a los radio oyentes. Yo, antes de comenzar, quisiera agradecer a este espacio de la Mesa Redonda la oportunidad de, como dijiste, ampliar, explicar de una manera más detallada lo que el Consejo de Ministros aprobó relacionado con este plan de Estado para enfrentar el cambio climático en Cuba. Realmente nosotros consideramos que vamos a tener que acometer un ciclo de información por cuanto el alcance de este plan de Estado es amplio y realmente, bueno, pues hemos tenido la respuesta rápida de la Mesa Redonda para iniciar este trabajo. Como se ha anunciado, este es un plan que aprobó el Consejo de Ministros y que se inspiró en todo el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, que, como sabemos, fue una persona que estuvo muy al tanto y muy pendiente de avizorar, prever todo lo relacionado con el cambio climático a nivel internacional y, por supuesto, en Cuba también. Es por ello que me voy a permitir leer una de las cuestiones que en su momento, en una fecha tan temprana como el año 1992, dijo al respecto. Una especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre. Me refiero a la intervención que hizo en la cumbre de Río de Janeiro el 12 de junio de 1992. Estoy casi segura que en aquel momento no fue bien comprendido, no se aquilató la envergadura de este planteamiento, sin embargo, hoy vemos la veracidad de sus planteamientos. Partiendo de lo anterior, bueno, pues, nosotros queremos compartir con ustedes un grupo de materiales que estoy seguro que pueden contribuir a esclarecer la lógica de este pensamiento y, por supuesto, lo más importante es cómo vamos a acometer un conjunto de acciones para adaptarnos a ese cambio climático que nos amenaza, que ya hoy tenemos algunas secuelas, pero también que prevemos que haya otra de otra envergadura y, por lo tanto, trabajar en esta dirección. Este plan de Estado, como su palabra lo indica Elba, significa un estadio superior de lo que hemos venido haciendo en función de enfrentar los temas de medio ambiente en general, pero en específico el cambio climático. Así es, Randy. Este plan de Estado es un plan más abarcador, es un plan integral, es un plan que precisa lugares, zonas, que precisa las acciones que hay que hacer en el corto, en el mediano, en el largo y muy largo plazos para acometer las tareas. Las tareas son de una complejidad elevada. Estamos hablando de que debemos hacer inversiones, inversiones que tienen una base importante en la ingeniería ambiental, que es muy costosa, pero que además tiene requerimientos especiales y por eso este plan lo hemos presentado a partir del trabajo que se va a explicar en la mesa, que han hecho muchos científicos durante años y realmente hay que reconocer ese mérito y que hoy se ha sistematizado, se ha integrado y hemos contado también, por supuesto, con la colaboración no sólo de los científicos que pertenecen al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino de científicos de muchos organismos de la Administración Central del Estado. Aquí hoy nos acompañan en el público representantes de esos organismos y por tanto este plan profundiza, integra, ordena y define prioridades. Por lo tanto es más abarcador, como me has preguntado.